La foto que casi quiebra a Burger King. Este hombre estuvo a punto de perder la vida simplemente por comerse una hamburguesa de Burger King. Y esta es la aterradora razón. Todo sucedió cuando el hombre, quien era un militar, había decidido ir por una hamburguesa triple carne para comerla como cualquier otra. Pero de repente mientras masticaba, le sorprendió un doloroso pinchazo que empezó a sentir en su lengua. Y aunque en un principio pensó que se trataba de un simple espasmo, luego de revisar su boca en el espejo del baño, se encontró con que tenía en su lengua una enorme jeringa que le atravesaba por ambos lados. Pero este solo era el principio de una historia digna de una película de terror, pues según el militar, desenterrar la enorme aguja fue el dolor más fuerte que había sentido en toda su vida. Y como si no fuera poco, al otro día el hombre se levantó sintiéndose extremadamente mal de salud. Es por eso que decidió ir a emergencias, en donde estaba a punto de escuchar una escalofriante noticia, pues según el médico, debía quedarse 5 días internado, ya que habían encontrado otra aguja clavada en su intestino delgado. Lo más perturbador es que nunca se logró descubrir si las agujas estaban usadas o no. Pero esto no se compara con estos 19 empleados que decidieron orinarse en las carnes de las hamburguesas para servirlas a cientos de clientes inocentes. Todo fue debido a un problema interno que los empleados habían tenido con los directores del restaurante. Es por eso que decidieron vengarse y no encontraron una mejor forma que dañara más de 100 carnes con sus orines y como bonus escupieran algunas de ellas, para que según ellos supieran más rica. Afortunadamente, una vez se hizo público este caso, los empleados fueron llevados a prisión y se presentaron fuertes cargos criminales en contra de ellos, aunque pocos días después se dio a conocer la noticia de este empleado que prepara las hamburguesas con sus patas sucias y que además reveló un aterrador secreto, que de seguro no te darán ganas de comer otra hamburguesa en tu vida. El empleado publicó unas fotos en sus redes sociales, en las que se le veía parado con sus pies descalzos pisando las lechugas de las hamburguesas que se iban a comer los comensales del restaurante. Lo más sorprendente es que en las imágenes agregó un texto, en el que afirmaba que esas eran las lechugas que todo el mundo se comía en Burger King. Y es por eso que muchos usuarios se dieron a la tarea de encontrar la ubicación de este local de hamburguesas, para confirmar lo que decía el hombre. Pero lo que nunca imaginaron es que estaban a punto de encontrarse con algo que los dejaría traumados de por vida. Pues a pesar de que el gerente decía que toda la información era falsa, el hombre demostró que pocos días antes, había sido despedido porque las fotos eran 100% reales. Pero algo mucho peor pasó poco tiempo después, y es que como si comerte una hamburguesa pisada por un desconocido no fuera poco. Imagínate encontrarte en tu hamburguesa una cuchilla de afeitar usada y oxidada. Esto fue lo que le pasó a Yolanda Orozco, quien mientras se comía una cheeseburger, se encontró con esta terrible sorpresa. Aunque lo más aterrador es que la navaja, además de medir más de 2 pulgadas, era utilizada para limpiar la mugre y las bacterias de todas las parrillas de Burger King, lo que pudo generarle la señora enfermedades o incluso infecciones gravísimas. Es por eso que Yolanda no estaba dispuesta a guardar silencio, y decidió denunciar a toda la cadena de restaurantes para recibir una indemnización justa, misma que afortunadamente logró ganar.